El proyecto de salud para la Ciudad de México es una plataforma que desarrollamos a partir de un problema o una necesidad real que encontramos y es que hablando con el director, bueno, no director el mentor de parte de la Secretaría de Salud del DF Luis Ángel Vázquez nos dimos cuenta que hay muchísimos datos que entran a los hospitales en la Ciudad de México cuántas personas entran, de qué sexo son por qué enfermedad entran, cuánto tiempo se caen en el hospital si murieron en el hospital por alguna extraña razón y es información muy compleja y son cantidades muy grandes de información que no es fácil procesar pero que podrían dar muchísimos datos interesantes para ayudar a la seguridad social en México y a mejorar los servicios de salud para eso queremos crear una plataforma utilizando los datos que nos dieron parte de la Secretaría de Salud donde puedas analizar y explotar todos estos datos y filtrarlos para tú poder ver lo que te interesa hacer filtros por delegación, por edad, por enfermedad y sacar varios datos que te pueden servir esperamos que se pueda actualizar en tiempo real nos comentaron que se está llevando a cabo bueno, quieren implementar una especie de cartilla que se actualiza en línea entonces el registro de todos los pacientes debe estar siempre disponible y queremos que esto se conecte a nuestra plataforma para que en tiempo real puedas ver qué está sucediendo en cada delegación qué enfermedades son más populares o menos populares y cómo están sucediendo los problemas y bueno, es un rápido análisis y entendimiento de la información por lo mismo creemos que esto puede optimizar muchas cosas dentro de la Secretaría de Salud primero, porque hay bajas de costos de operación creemos que si pueden prevenir enfermedades o no sé, si se dan cuenta que en Iztapalapa hay índices de obesidad altos tal vez pueden hacer campañas de prevención de la obesidad en vez de después estar gastando en gente que esté en el hospital por diabetes, por hipertensión otras cosas acción inmediata ante emergencias por zona tal vez si se dan cuenta que hay un brote de alguna gripa en Coyoacán saben que las delegaciones cercanas también va a haber ese brote posiblemente entonces pueden hacer como una especie de cerco vacunar a la gente y avisar antes de que cualquier cosa pase bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que les vamos a enseñar la aplicación lo que hicimos fue una plataforma que es un servicio web y lo estamos consumiendo desde una aplicación en línea por ejemplo nosotros decidimos hacer simpótipos de reportes para simplificar el tipo de información que podemos explotar y lo estamos dividiendo en lo que es deportes por delegación deportes de mortalidad deportes de peso y deportes de afección que es deportes de enfermedad si se quieren ver así y datos varios vamos a ver el informe delegacional el informe delegacional nos está dando en este reporte la obesidad conforme a las delegaciones de la Ciudad de México si nosotros le damos click a una delegación podemos ver el índice de masa corporal por delegación y lo podemos filtrar por sexo por edad por hospital podemos filtrarlo por lo que nosotros queramos por ejemplo ahorita lo filtramos por sexo todos los masculinos le damos filtrar y se actualiza la información vamos a ver aquí arriba la información de de peso la información de peso tenemos un reporte de la edad cruzada con el género de el índice de masa corporal de la gente de toda la gente que asiste a un hospital público en el país entonces con esta enfermedad podemos ver que a los 31 años los hombres bueno tienen en verde es normal tienen sobrepeso luego tienen obesidad y obesidad mórbida y poco peso entonces todos estos datos los podemos filtrar de muchísima manera vamos a los datos finales datos bueno esto es solo la punta de la isla es alguna de las pocas información que podemos sacar sacamos información de estancias promedio de estancias dentro de una dentro de la salud dentro de una instancia de salud la delegación con mayor con mayor número de de ingresos a instancias de salud o sea se pueden sacer muchísimos datos lo bueno de esto es que nosotros ya hicimos el preprocesamiento de datos está ya procesada toda la información y está ya en libre público eso ya es en internet y desarrollamos un API que un API como la que todos con nosotros no pueden esperar muchas gracias y Gracias por ver el video.